Caso en Millie Rodríguez, las revelaciones de Susque fortalecen la teoría de homicidio. Aunque ya se conocieron los primeros resultados de la autopsia, el misterio en torno a la muerte de Millie Rodríguez aún no ha quedado esclarecido. La joven de 26 años murió días atrás luego de caer del sexto de piso de un departamento en retiro en el contexto aparente de una fiesta sexual de la que habrían participado también el empresario detenido Francisco Sáenz Valiente y la amiga de la VI. La víctima de nombre es Juliana, que figura como testigo en la causa. Según las primeras versiones, indicaron que la víctima había caído al vacío tras atravesar un estado de alteración. Aunque todavía no está claro si fue un accidente o si la empujaron intencionalmente. De momento, Sáenz Valiente declaró ante la justicia que Rodríguez sufrió un brote y se arrojó al vacío por una ventana. Sin embargo, las amigas de la modelo brasileña aseguran que la mataron. Es que, tomando como referencia los audios del llamado del empresario al 911, en el que advirtió que la mujer estaba como poseída y pidió auxilio. Se pudo escuchar de fondo los gritos de la mujer diciendo que la querían matar. Bajo ese marco, dos amigas de Rodríguez declararon el viernes ante los medios que Juliana, la segunda mujer y supuesta amiga en el departamento, la llevó allí por engaño y que, en vez de ayudarla cuando cayó, se quiso escapar. A su vez, describieron que el empresario es el sugar, daddy, de Juliana, que ella es la testaferro de él. Y él le pagaba a ella por llevarle chicas. Además contaron que Milly Rodríguez nunca les habló de este empresario. Siendo que eran amigas de confianza. Ella fue engañada por Juliana. Ella fue porque la conocía, había confianza, y cuando se encuentra en esa situación incómoda. Ella se quiso ir, y ahí empezó el horror que se escuche en los audios, declararon Brenda y Vanessa, amigas de Milly, al canal A24. Y aseguraron, Milly no se mató, la mataron. Estamos hace varios días saliendo en la tele para defender a nuestra amiga. Y Juliana no da la cara, le hablamos y nos bloquea. Y él me tiene carácter un mío de fier, que va e ploaie, vánd, ni un curcubeu. Dar ce, que toate astea, doar en capul meu. Y dice, du-te, no mei sta, tu chiar no vezi que te haí, târziu ea deja. Aruncă-ti toate visele, într-o geanta, y pleacă. Grábíste-te, que trenul ăsta no așteaptă. Dar eu știu deja, que vreau cu totul altceva. Aruncă-ti, que trenul ăsta no așteaptă.